Una marca respalda la decisión del consumidor. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos nosotros. Entonces, acuérdense de eso. Tenemos que capturar la atención del consumidor. Si no la capturamos, no nos va a comprar. No nos va a hacer like. Muchísima gente pregunta que por qué la Ciudad de México. Pero la verdad es que amo la Ciudad de México. No podría decir que vengo de una gran ciudad. Porque vivo en Los Ángeles, California. Pero San Pedro. Pero estamos cerca de la gran ciudad. Pero la Ciudad de México es increíble. La gente dice, Carlos, pero hay muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Por eso es que tengo mi pequeño imperio en Polanco. Donde en cada esquina tengo una oficina. Y me la paso caminando de oficina en oficina. Y creo que ahora que estamos considerando eliminar ciertas cosas que hacemos. Como los Facebook Lives o el programa de radio. De ahí surge el deseo de ahora. Compartir nuestro contenido. No solamente a través de las redes sociales. Pero a través de una serie. Que es Mark Q Create Tu Marca. Yo pongo en práctica lo que todos los días hablo en la radio. Porque es de lo que yo vivo. No vivo de dando un curso. No vivo de dando un taller. O pasándomela como un circo para arriba y para abajo. Pero verdaderamente yo doy contenido. Y a través de lo que grabamos. A través de la serie. Pues nos permitimos ahora no solamente compartir. Pero mostrarte de que pongo en práctica todos los días. Lo que yo hago. No es un secreto. Y quiero que la gente lo tenga. Hoy hubo un comentario muy interesante. Que no es cierto. Da, da, da. Pero va a ganar. Y creo que yo gano poniendo en práctica lo que yo hago. Entonces, si yo te muestro a ti cómo crear tu marca. Cómo crear tu negocio. Que es de la misma manera que yo estoy haciendo las mías. Pues yo gano si tú pones en práctica lo que yo te digo. Cuando hablo el programa de radio siempre digo. La única persona beneficiada si pones en práctica lo que yo te digo eres tú. Y aprovecho incluso en lo que voy caminando a la otra oficina para tener una reunión. Y aprovecho el momento para ir platicándote, ir compartiendo. Aparte también creo que Mark Q, Create Tu Marca, le da validez a todos esos muchachos. Esos muchachos que radican en México. Que siguieron la estructura de prepararse. Y que muchas veces son criticados porque, ah no, eso fue hecho en México. Recuerdo que antes había una campaña que decía, todo lo mexicano. Buen hecho, bien hecho, algo por el estilo. Pues yo creo que eso es cierto. Y ahora, a través de poner en práctica lo que hablamos. Pues surge la oportunidad de resaltar el talento mexicano. Y creo que esa es la meta, ¿no? El poder crear cosas que influyen y impactan. Y inspiran y hagan cambios. Eso es Mark Q. Eso es Create Tu Marca. Una persona puso en los comentarios de los videos, dice, yo a esto no le entiendo. ¿Cuál es el propósito de esto? Y anoche dijo, ahora ya le entendí. ¿Cómo he aprendido tanto en los últimos cuatro episodios? Digo, ta-tán, thank you. That's why we're doing this. Por eso es que lo estamos haciendo. Y luego había otro comentario en los primeros que decía, creo que están muy largos. Creo que hay muchas cosas que no deberían de estar ahí. Bueno, pues para eso de derte a Acapulco Shores. Para eso de derte a tu bloguera excelente que te va a dar tutoriales de mil cosas. Entonces, la meta de Mark Q. Create Tu Marca no es entretenerte. Si de casualidad te la pasas bien viendo el programa, perfecto. Pero la meta verdaderamente es mostrarte cómo, a través de mi filosofía, a través del talento de los muchachos que trabajan y forman parte de mi equipo, pues que tú vayas viendo que sí se puede. A lo mejor no tenga los miles de dólares que nos paga una marca americana por tal de llevar a casa sus proyectos. Pero me tienes a mí y no te estoy cobrando. Así que aprovechalo y comparte, comparte, comparte. Porque creo que también debemos de eliminar ese egoísmo. De que el que sabe, lo sabe todo y no quiere compartir. Hoy será un día muy interesante en Mark Q. Estamos capacitando porque no solamente es de documentar lo que hacemos, pero no todo el mundo piensa como yo. Creo que a través de lo que hacemos, a través de Mark Q. Create Tu Marca, vas a aprender mucho. Vas a ampliar tu conocimiento. Y también con los muchachos, ¿no? Con los muchachos me doy cuenta de que vienen de una escuela, ya sea tradicional o una escuela de estar trabajando en una empresa, ¿no? Entonces creo que ir moldeándonos, no solamente es la inversión que yo hago en ellos con un salario, pero también el tiempo que se les invierte en compartir, en... Hoy vamos a ver cómo ejecutaron algunas cosas que querían, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaron las cosas. Esperemos que bien. Y hay errores, absolutamente. Hay mejorías, absolutamente. La cosa es de que les vaya soltando la mano. Estamos con lo de, bueno... Seguimos avanzando en consejo empresarial, ¿verdad? Sí. Perfecto. Estamos ahorita, bueno, también rellenando, bueno, todos los campos. Quedó padrísimo el texto, el copy que le pusiste a la imagen de hoy. Quedó muy corto, preciso. A ver, vayamos leyéndolo. Ok. Esta no me gusta. Esta no? Esta no. Parece muy... Muy Halloween. Muy, 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 no, no. Esa no. Cambiamos el color del texto. ¿Cuál es? A ver, déjame ver las demás. No, esta no. A ver, no. Quítala. Sí, 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 sí. Mira, esta imagen está padrísima, pero esto lo hace ver barato. Sí, claro. Esto lo hace ver como tianguis. Ok. Sí, entonces no. Cambiamos estas. A ver, vamos a verla de nuevo. ¿Qué color le pusiste? Yo. Quiero que vayas también a aprender... Bueno, también las muchachas van a ir aprendiendo mi gusto. Quiero que la marca de Carlos Marquez sí se vea un poquito más slim, más no Apple, pero un poquito más no corporativo, pero un poquito más moderno. Ok. Sí. Más moderno. Entonces, ves como este fan está muy elaborado. Sí, sí. Cuando las cosas están... A ver, venga, ¿quién hizo estas? Vengan las dos para que de una vez aprovechemos tres pajaritos a la misma vez. Es como con este, entonces, yo creo. Sí. Hay que cambiarlo. Entonces, amo, amo la creatividad y el que vayamos jugando. Pero mira, vete a esta. Entonces, esta... Este no va con Carlos Marquez. Sí, no. De acuerdo. Entonces, es como a lo mejor fuera... La tipología y el color. Número uno. Cuando estamos enfatizando una frase y ponemos algo muy decorativo, entonces le quitamos el peso al mensaje. Y el color. El color parece que... No sé, no me gusta. Entonces, el color creo que lo hace ver barato. Lo hace ver barato. Sí, lo hace ver barato. Entonces, cambiamos eso. Cambiamos el fondo y cambiamos este. Esta me fascinó. Ahora, ese es un ejemplo de que usaron unos variantes de colores, pero se ve moderno. Sí, entonces el texto lo guardó, ¿no? Entonces, aquí es como... Se ve como... ¿Qué? Sí. Vayamos a esta. Padrísima. Los colores empatizaron. Empatizar. Está muy bien. Está padrísimo. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer a esa. Es igual. Está bien. Está padre. Está bien. Esta también está padre. Está padre. Está padre. Está padre. Yo creo que son estos dos. Esos dos. Vayamos a esta. Es un poquito difícil de leer, pero está bien. Está bien. Va con los colores. La esquema de los colores quedó perfecta. Sabemos que la arma secreta en un Instagram son fotos excelentes. Sí. Yo soy horrible para tomar fotos y no le voy a pagar a Alfredo para que me siga, para que tomes fotos padres. Sí, claro. Entonces, vamos a enfatizar para lo que sí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos mucho? Diego Dreyfus va a enseñar su cuerpo. Yo voy a enseñar los testimonios. Los testimoniales. Perfecto. De acuerdo. Porque eso... Ponte en los zapatos de una persona que aspira a ser empresario. Sí, o sea, le importa mucho, digamos, bueno, sí. Lo inspira, ¿no? Es como cuando una persona quiere adelgazar, sigue a muchas personas que hablan del tema porque te inspira. Tienen resultados, claro. Sí. Entonces, es muy válido porque es real. O sea, la gente puede buscar a Karina en un Facebook y la van a encontrar. Y van a saber que es una persona real. Pero sí, vamos a tener más variedad, más frases motivacionales. Entonces, quiero que tú trabajes con Alfredo y el testimonio de la mamá independiente con B-roll de muchachos en la gira, pautado a la audiencia de César Lozano, pautado a la audiencia de María Marín, son mujeres, son mamás. ¿Cuántos de mis amigos están pautando allá? No, no quieren, porque no quieren. Tenemos que recordar que la razón por la cual ellos no pautan a ese mercado es porque no lo... Porque les quieren bajar dinero. Ok. Entonces, ellos no quieren pautar a las mamás independientes, no quieren pautar a las amas de casas porque, ah, no me van a comprar mi curso de 3,000 dólares de neuromarketing o de X cosa. Entonces, nosotros creo que buscamos impactar vidas. Entonces, yo no tengo ningún problema invertir X cantidad en una pauta de esas porque ahora más personas se van a conectar al Facebook Live, más personas van a ver el contenido. Entonces, esto te obliga a que tú vayas pensando out of the box. ¿Sí? Claro. Este no se pautó y, bueno, y ve la cantidad de alcance que tuvo. Y no se pautó. Y es de los más elevados. Ahora, vamos a ver el copy. El copy tuvo el secreto de las ventas. Yo creo que... Y no se pautó. Ahora, imagínate que se paute. Esto a mí se me ocurre en pautarlos con... Ahora, todas las pautas y todo el contenido es válido. Pero sí tenemos que saber cuál es el que menos nos va a costar. Entonces, dame unas... Dame, quiero ver tu punto de vista. ¿A quién se les va a pautar este contenido? Este, híjole, yo creo que de a todos los emprendedores y los empresarios que, bueno, están en el afán de conocer cuáles son como las estrategias de venta. Y el por qué no venden. Porque muchas veces los que no venden, bueno, o sea, igual no tienen la respuesta. O sí la tienen, pero es mucho, mucho. Pero ok, eso es muy... Pensemos en términos de audiencia. Entonces, si tú me preguntas, Carlos, ¿a qué vamos a pautar este contenido? Lo vamos a pautar, ¿a quién? Emprendedores, empresarios a partir de 35... Daniel, me das una hoja de papel, una pluma. De 35 a 45 años, este... Entonces, el tema, yo creo que uses esta filosofía en todas las pautas. Entonces, el tema en general es ventas. Ventas. ¿De acuerdo? Y sabemos que en términos general, ese es un ejemplo. Y el otro es mujer independiente. El de la mamá hablando y los muchachos enseñando. Esa es mujer. Bien, entonces, cuando nosotros vayamos pensando en una pauta, tenemos que ser muy específicos en la creación de la audiencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos por costo por adquisición. Cada click no tienes que costar la mínima cantidad de dinero. Costo por resultado, ¿no? Entonces, por adquisición, CPA. Entonces, ¿a qué audiencia? Si nosotros nos vamos a emprendimiento, es muy, muy grande. Pongo emprendimiento, me va a dar una resultada muy, muy grande. ¿Sí? Y eso no es bueno. Porque entonces nos va a costar mucho. Entonces, yo quiero a lo mejor personas que... Eso es un ejemplo. Tengo que ser tan específico de 35 a 45 años. ¿45 años? Es un ejemplo. Pudiéramos bajarle midiendo las campañas. A los 37. Podemos hacer diferentes. Esa es la primera audiencia. Yo te voy a enseñar cómo crear una audiencia de la filosofía de Carlitos. Entonces, 35, 45. No quiero poner empresarios porque me va a dar a mí un montón. Me va a dar a mí un millón punto dos cinco y va a ser como muy expansivo. Y todo mundo está atacando ese nicho. ¿O las pymes? ¿O las pymes? Pero es muy general. No sé la audiencia. Pero 35 a 45. Una persona que esté ahora interesada a lo mejor que esté vendiendo... Tampoco no quiero los multiniveros porque los multiniveros están... Tomaron el Kool-Aid de lo que ellos toman y ya están todos en su mundo. Pero 35 a 45. Entonces, una persona que está vendiendo, ¿en qué estarán interesados? Díjole, bueno. Yo creo que está interesada en generar ganancias. Es que vuelvo también a lo mismo. Yo creo que tal vez el emprendimiento de los que van, o sea, digamos, empezando, o sea, con pymes. O sea, ¿por qué no venden? Pero al poner pymes me va a dar todos los del montón. Y no quiero todos los del montón. Porque cada vez que nosotros ponemos un target audience y ponemos una categoría, comenzamos nosotros... Es una auction, es una subasta y cada click nos va a costar dependiendo de quién más está ganando esas palabras. Entonces, tenemos que hacerlo más preciso. Más segmentado. Sí, entonces, yo diría lo siguiente. Yo hiciera una campaña y solamente pusiera Amazon y pusiera Mercado Libre y pusiera Alibaba. Entonces, en línea. Te voy a decir el por qué. ¿Cuántos motivadores tú crees que están pautando a la gente que sigue Alibaba? Muy bien. Ninguno. Muy bien. Ninguno. 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 Porque todos están en el mundo de lo que tú acabas de decir. Emprendimiento y que eso y que lo otro. Una campaña solamente a Alibaba y le cambias ahí, ¿vende más en Alibaba? Yo soy muy creador de crear audiencias muy específicas. Aunque sean poquitas. Aunque sean poquitas. Es que son fieles. Bueno, y nadie las está competitivo. La gente es floja. Lo hemos visto. Ahora que tú puedes ver los anuncios de los demás, tienen tres anuncios para toda la República Mexicana. O sea, están pendejos. Entonces, a mis hijos me cuestan mucho dinero y tenemos que cuidarlo. Entonces, si nosotros hiciéramos este mismo video y lo pautáramos, el secreto de las ventas, y aquí pusieras Mercado Libre, como el logotipo de Mercado Libre. Aquí abajito. O acá arriba para que lo vean. Mueves esto para allá. El secreto de las ventas es Mercado Libre. Entonces, le estamos hablando a una audiencia que es totalmente la mía. Totalmente la mía. Y nadie les está haciendo marketing. Entonces, a lo mejor fuera Alibaba y fuéramos Salpro. Si fuéramos Salpro, vayamos viendo qué otras actividades. Hay una pauta que nosotros hicimos. Y yo quiero que me ha costado nada. ¿A información y anuncios son los míos? Sí. Ok. No sé si todavía esté vigente. No, es para. Esta. Esta pauta nos ha costado absolutamente centavos. Y es un video que nosotros hemos pautado. Yo soy Carlos. Hemos pautado este video. Está. Me ha costado nada. 732 veces compartido. 210. No sé dónde nos enseñan los views. No sé. ¿Los views? Sí. Llevan más de 140 mil views. A ver, tú buscale los views. Pues bueno. ¿Dónde? Reproducciones, ¿no? 150 mil reproducciones. Y ha sido súper padre. Sí, claro. Y no me ha costado nada. Porque lo pautamos a toda la gente que tenga un interés en la Feria de Canton en China. ¿Cuánta gente sabe de la Feria de Canton en China? Muy poquitos. Muy pocos. Muy poquitos. ¿Cuánta gente se está yendo detrás de ellos? Nadie. Yo sí. Entonces, porque el flojo va a decir, ah, empresarios. Eso no. Porque estamos gastando mucho dinero. Y como agencia tenemos que cuidar el dinero de los clientes. Pero el que vende el mercado libre sabe que el futuro de su negocio, el que siga Alibaba. ¿Sabes cuál es la meta del que siga Alibaba? Tener su propia marca. Tener su propia marca. Y ese es el que se va a consumir el contenido de Mark Q. Incluso con esto los podemos ya este ligar después a las redes. Y que también están en busca de eso. O sea, tener su propia marca. Cada audiencia me va a decir, supongamos, este es el de ventas. ¿De acuerdo? Vamos a ir, Carlos. Vamos a hacer una campaña. Y vamos a hacer mujeres 35, 45. Que siguen Mary Kay. ¿De acuerdo? Que son en las tres ciudades más grandes de México. No nos va a convenir la señora que está en el público de mi mamá. Pero tenemos Monterrey, Guadalajara, CDMX. Ciudad de México. Sí. Entonces ya, ese es un mercado. Carlos, vamos a hacer este mismo mercado para mercado libre. La gente que sigue, la gente que consume mucho mercado libre ha aprendido a comprar y vender. Y si ha comprado, ¿sabes qué ha querido aprender? Cómo vender. Entonces yo creo que serían a partir de los 27, 30 años. Y podemos ir jugando. Podemos ir jugando. Podemos ir jugando. Hay dos filosofías. Entre muy preciso sea, te sale a veces muy costoso. Pero no cuando nadie está compitiendo contigo. Ok. No sale regalado. Perfecto. Sí. Entonces, esta va a ser una tipo de campaña. Entonces, para un video. Ahora, yo creo, y mi filosofía es de esto, crear tres audiencias. Una audiencia, dos audiencias, tres audiencias. Una audiencia, dos audiencias, tres audiencias. Una audiencia. Ahora, va a haber variantes. A lo mejor de Mary Kay, tú dices, bueno, aquí está 35, 45. Voy a crear otro que sea de 25 a 35. Esa va a ser esta campaña. 25 a 35. Entonces, mi filosofía es de que vamos a darle 5 dólares al día a cada una por 3 días. Entonces, ya hicimos esta y esta y esta del video de Mary Kay. Hay tres versiones. Lo mismo. Los únicos variantes a lo mejor fueron ciudades. A lo mejor fueron edades. Entonces, ya fuiste 5, 5 y 5 por 3 días. Porque queremos ver qué reactividad hay. De Mary Kay. Ajá. Entonces, a lo mejor dije, Carlos, aquí nos costó, pensemos en dólares. Aquí nos costó 5 centavos por cada clic. Aquí nos costó 25 centavos por cada clic. Esta, Carlos, nos costó un centavo por cada clic. Ok. Entonces, tú ibas a decir, Carlos, basado en lo que nosotros hicimos, a esta la vamos a respaldar con 100 dólares. Porque este es nuestro caballito a andar. Y a las otras dos, valieron. Todas las pautas se crean a través de Business Manager de Facebook. Y cuando tú vas creando audiencias, tú vas poniéndole frases. Cada vez que yo pongo una frase, me dice el alcance de cada frase. ¿Pudiríamos crear una campaña de esto? Pero, como nos dice César Lozano, sale César Lozano, sale el testimonio de la mujer y cierro yo, para invitarlos a que le hagan like. Como dijo Jenny Rivera. ¿Sí? ¿Por qué? Esta gente no me pela, no me conoce. Entonces, tenemos que entrarle con algo que ellos ya están relacionados. Ya conocen, claro. Ahora, ese video pautado a todas las mujeres independientes, no. Porque muchas mujeres, sí. No, todas, si te les gusta Jenny Rivera. Perfecto. Entiendes la teoría. Cada material tiene que estar muy diseñado hacia esto. Muy específico. Muy específico. Ahora, esa es una campaña de video. ¿Sabes que yo te pediría que hagas? Esta misma campaña, hazla la misma. Lo único que vamos a cambiar es el creativo. En lugar de usar video, va a ser un audio. Un audio. Como la cosita así. El audio wave, ¿no? El audio wave. Y te voy a decir el por qué. Hoy por hoy, cuando la gente está... Audio será el contenido más relevante en los próximos años. ¿Sabes por qué? Porque la gente no tiene tiempo para ver video. Sí, claro. Entonces, la campaña de video, va a haber mucha gente que le está haciendo así y va a decir, ah, lo veo después. Porque si lo ponen mientras que están manejando, piensan que algo se están perdiendo porque no lo están viendo. Si tú haces la misma campaña de 3, 3, 3 a 3, a 3. La misma, pero con audio. Con audio, vamos a ver que tuvo más hits. Porque ahora más gente cuando está manejando, porque todo el mundo ya no maneja, tiene el teléfono en la mano. ¿Sí? Entonces, es más probable que tenga más engagement el audio por el hecho de que al ver que nomás era un audio que nomás tenía esto, lo siguen escuchando en lo que están haciendo otra cosa. Incluso lo ponen hasta en el estéreo. Exacto. Mientras están manejando. Exacto. ¿Sí? Entonces, si sale César Lozano en la portada, mira, hay un video que en un momento te voy a enseñar, de una personalidad que se encabronó. Dijo, ¿cómo es posible que un video que otra persona hizo tiene millones de views y los que nosotros hacemos no los tengamos? Ya me pasó. Hay videos en Facebook donde usaron mi imagen, mi hablando, y tienen 5 millones de views, pero porque es que el de nosotros no ha ido. Claro. ¿Sí? Entonces, pero nos ha caído gente. Entonces, siempre honrar a la persona. Sí vamos a poner César Lozano. Y por eso es que, como nos dice César Lozano, como nos dijo Jenny, como nos compartió Gaby Vargas, porque no soy yo hablando. ¿Sabes quién está hablando? La mujer. ¿Y a quién le está dando las gracias? A César o... A Carlos Marqués. El testimonio que vamos a subir, la mujer le está dando gracias a quién? Ah, ¿en el video? En el video. Acuérdate de la campaña que estamos hablando. Entonces, le está dando gracias a Carlos Marqués y la experiencia de lo que es la... Gira empresarial. Gira. La mentalidad que tienen los mercadólogos es de que tienen que mencionarme, que tienen que decir el precio, tienen que decir el producto, porque es como justifican, ¿no? Entonces, hoy, la gente quiere comprar lo que Yuya no menciona. La gente quiere saber, oye, ¿te fijaste esa cosa que tenía ahí atrás Yuya? Eso es lo que yo quiero. Lo que Yuya pone en sus manos, le pagaron por hacerlo. Entonces, ese video, las mujeres me van a estoquear a ver quién es Carlos Marqués. Es Carlos Marqués. Pero, ¿quién cierra el video? Tú. Yo. Sí, tú. Súper. ¿Entiendes la filosofía? Sí. Si no tenemos la atención del consumidor, y esto aplica para todos, muchachos. Si no tenemos la atención del consumidor, no me van a escuchar. Exacto. Viste, tú conmigo vas a aprender mucho. Sí, sí. ¿Sabes que para mi primer mentor, él me cobraba? Ah, sí. ¿No te acuerdas? Sí, sí. Me pagaba a mí 30 dólares, y yo tenía que regresarle 5. Con both, ¿no? Por cada clase que me daba. Sí, yo te voy a pagar tanto, y te voy a cobrar tanto. Ok. Entonces, ¿por qué? Si tú eres un vegano, y quiero que entiendas la filosofía. Si tú eres un vegano, obvio que todo lo que te aparece en tu feed, porque tú te has reportado como vegano a Facebook, le has hecho like, pues son muchas recetas veganas, muchos productos veganos, ¿sí? Y es lo mismo. Pero, ¿por qué es tu razón número uno por qué la gente se convierte en vegana? Por el matarte de los animales. Para todo. Entonces, si abrimos con algo fuerte, dándole validez a su decisión, y terminamos hablando de que por eso es que nosotros nos dedicamos a la comida vegana, ya te los ganaste. Sí, claro. Una marca respalda la decisión del consumidor. Es lo que hacemos. Sí. Y es lo que hacemos nosotros. Entonces, acuérdense de eso. Tenemos que capturar la atención del consumidor. Si no la capturamos, no nos va a comprar. No nos va a hacer like. Y no ser egoístas solamente en pensar qué va a ser con nuestra imagen, qué va a ser con nuestro producto. Tenemos que irlos por lo que a ti te llama la atención. ¿Sí? Incluso yo considero, Alfredo, algo que pudiéramos grabar en China, abrir... Imagínate un video que publicáramos cuando regresáramos de China, que digamos, pares de Nike por 5 dólares. Así abriera y enseñar, abriéramos los primeros 5 minutos con B-roll de Foot Locker o la tienda donde los venden. Y así, hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Marquez y te voy a decir, Nikes por 5 dólares. Y luego, ahora que estemos en China, vamos a la fábrica, mostramos todo el proceso y decimos, ¿5 dólares o 95 dólares? Ok, sí. Y ahora ya entra mi filosofía de las marcas. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Seguir pagando 95 dólares por un par de Nikes o entender de que cuesta 5 dólares? ¿A quién atraeríamos en este mensaje? A los emprendedores, a los mayoristas. A los millennials. A los millennials. Porque va a ser muy cool y muy hit. ¿Tú te sientes padre teniendo tus pares de 95 dólares? Sí. O dijéramos, o quieres tú ser el dueño de la compañía que los vende por 95 dólares. La decisión es tuya. Y venderlos. Y venderlos. Vamos al Facebook de Mayurawks. La línea está muy corporativa. Entonces, tenemos que visualmente enamorarlos. Ahorita si yo las mando a una audiencia que nos comiencen a seguir, parece como la portada de una revista. No de un evento que vende mercancía. ¿Te acuerdas lo que hizo Salpro? Yo te mostré Salpro. Vete a la cuenta de Salpro. Salpro. Vete, no, no. A la de ASD. ¿A dónde voy a hablar ese fin de semana? ASD. Entonces, el ASD show exhibe el producto. Entonces, que va mejor, ya van mejorando. Literalmente creo que del último video que hicimos, mejoraron. Entonces, ahí van mejorando. Es lo que tenemos que mostrar. Porque esta imagen vale lo horrible. Ahorita nosotros estamos haciendo esto. Que no enamora al empresario a ver nada. Entonces, tenemos que enamorarlo. Somos como un restaurante y nuestros platillos de comida es los productos que vamos a exhibir. Entonces, ¿por qué? Cuando una cuenta tiene poco contenido, los primeros posts tienen que enamorarlos. Enamorarlos. Muchachas, las palabras de sus primeros novios, ¿a poco no fueron las más bonitas? En los primeros meses, ¿sí? Y luego ya se echa un pedo en frente de ustedes. Pero en algún momento era mucho el enamoramiento. Porque yo no estoy ni tú estás para explicarles. Lo van a ver visualmente. Entonces, hicimos un video donde literalmente compartimos y creo que lo vio Carla porque ya lo mejoró. Somos escuela para muchos. Entonces, quiero que la cuenta de nosotros tenga ese impacto. Que visualmente venda. Entonces, quiero que los primeros posts, porque ahorita nadie nos sigue. Y ahorita los primeros posts podemos hacer spam. Pero ya en la próxima semana, si yo lo comparto en mis redes, no va a haber como un punto de referencia de qué es. ¿Sí? Parece como una revista. Parece merca. Entonces, tenemos que pensar en la comadre que va a ir a este evento. Si nosotros nos ponemos en los zapatos. Ahora, tu mercado para la otra app es muy diferente. Pero entiendan la teoría. Es la misma. Perfecto. Entonces, de todas estas imágenes, ¿cuál es la que tú eligieras para publicar en Mayoreo Expo? Elige una. Es esta parte, ¿no? Para creer. Te voy a decir el por qué. Aquí estamos enfatizando a la muchacha. Aquí estamos enfatizando el... La ropa. El producto. Entonces, tienes que ponerte los zapatos del mayorista, literalmente. Entonces, a mí como empresario, no me importa la muchacha. En la cuenta de él, a lo mejor, porque es parte de la experiencia que estamos vendiendo. Ahora, elige, Giovanni, una foto que tú eligieras para el app de ventas. Aquí estamos viéndolas. ¿Cuál es la que tú eligieras? ¿La de ropa? Ajá. Para tu cuenta tuya. En esta página. Una que está aquí. Ah, no. Ok, perfecto. Sí, sí. Porque es más la mule. Es fashion. No se ve la marca como tal. Ok. Entonces, es muy importante usar esa descripción. Un buen, buen mercadólogo le sabemos hablar a todo mundo. A todo mundo. Entonces, si vamos sin tener... Eso está muy padre. Eso está muy padre si nosotros también... Eso fuera como para tu cuenta también. No se ve marca, no se fue nada. Entonces, enfatizar mucho el producto. Ahora, vete a cosméticos. Los pon cosméticos ahí arriba. Pero sí ven que la línea de Mayoreo Expo se miraba muy corporativa. Vete a la imagen que pusimos del muchacho. Se parece a la publicidad de una universidad. ¿Esta? No. Oji Jeans. ¿Cómo? Oji Jeans. O sea, que sería algo muy así, muy posado, ¿no? Sí, sí, sí. Vete para abajo. La borré. A la mujer la borré. Esa parece un poquito muy, muy... Ahora, ¿qué deberíamos de transmitir en lugar de esto? Vete a Photo Stock y pon ahí emprendimiento. Pon la palabra empresario. Tampoco quiero eso. No, 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 no. Eso, oh, no, 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 nunca, nunca. Pero estoy buscando, buscas emprender. Ahora, pero te das cuenta que ya ese font tampoco ya va con esa foto. Queremos mantener una línea nice, nice, ¿ok? So, más visual, no... La imagen habla mil palabras, sí. Entonces, esto no se identifica. Ahora, hablamos del nicho. ¿Qué edad eran las personas que van a...? ¿A quién estamos atacando? De 35 y 19. Y ese muchacho parece Christian. Está muy joven. Está muy joven. Está muy joven. Entonces, no va. Sí, porque la gente va a pensar, ay, eso es para los jóvenes. Ay, no, eso no me llama la atención. La gente se identifica con lo que ve. La gente sigue la gente. Y cuando la marca no tiene una portavoz, lo tenemos que hacer a través de imágenes, ¿sí? Entonces, vayan cambiando. Quiero una imagen todos los días, los próximos siete días, de un producto. De un producto. Manteniendo la línea de cómo lo hicimos. ¿Ok? Perfecto. Pero algo que tenemos que procesar es de que tienen que aprender un poquito. Son nuevos. Pero tú sabes más que nadie en qué es caria. Sí. Entonces, no permitir nuestros gustos o yo creí. Aquí no hay que tú crees. Aquí hay un brief. Aquí hay un documento. Y si no saben, está Carlos. Entonces, yo no puedo decir yo creí. Entonces, sí. Ah, es porque yo leí la página y dice que le vende bolsas al menudeo. Eso es malo. Entonces, ¿qué hace caria? ¿Qué hace caria? Pues, vende mini-utics para que lo... Vende por mayoreo. Vende por mayoreo. Entonces, el contenido no lo refleja. Entonces, no podemos decir yo creí. Tenemos que ver cada cuenta que manejamos tiene un propósito. Claro. Cada cuenta. Entonces, no podemos decir que yo creí. He visto que cuando venden por lo menos maquillaje, como a mayoreo, lo que aparece en las imágenes es no exactamente lo que venden en la paca, pero como flat lace. ¿Qué hablamos? Hablamos que antes comenzar a hacer. O mucho maquillaje o brochas y no sé qué. Y encima ya viene como el texto o viene como algo referente a que eso es lo que estás vendiendo. O sea, mucho, pero son flat lace que se ven como muy estéticos por cómo está acomodado, por cómo está todo. Hicimos una pauta, una pauta de la mini-boutique, una imagen, y literalmente ha crecido 3,000 seguidores en el último mes. Y no... Pero imagínate si nos siguen por eso. Nos siguen por una pauta de mayoreo y las últimas 20 publicaciones tienen que ver con moda. Claro. No va. No va. De hecho, las más exitosas son las de mi-boutique. Pero porque por eso los atrapamos. Entonces, no podemos permitir publicar algo que no tenga engagement. Entonces, como por ejemplo, esto, tip, pasaporte. Esto es súper, súper de una revista. No debe de ir en una cuenta como esta. No debe de ir. Entonces, ¿qué recomendaciones diéramos? Bueno, pues, ahora sí que, pues, mucho más el producto como lo que me estabas... Te voy a decir, me gusta la línea de este tip, pero ¿sabes qué había puesto yo? Una muchacha cobrando en una tarjeta de crédito en una iPad. Y respaldando tip. Acepta pagos móviles. ¿Sí? Y hubiera puesto una... Buscar una Shutterstock, una muchacha con unas uñas bonitas, buena presentación, cobrando tip. Y decir, el 33% de las ventas de persona a persona ahora son tun. Esto. Estamos transmitiendo un tip que sea útil para... Ay, sí es cierto, yo tengo que aceptar tarjetas de crédito. ¿Qué otro tip diéramos? ¿Qué otro tip? Que tenga que... Vamos a las mujeres mayoristas. Podría ser como algo súper estético. Así acomodado, como la presentación de tus productos. Es perfecto, es perfecto, perfecto. ¿Cómo se ve tu tienda? Sí, ¿cómo se ve tú? Puede meterse también en la venta del mini. Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente.